¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, amigos gamers de Hueso Colorado? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Continuamos jugando aquí en el juego de Ark Survival of Love. Y ya saben, no estamos solos, ni mucho menos mal acompañados. Estamos con nuestros amigos Epsilon y Omega. ¿Cómo andan, chavos? ¿Cómo les va? ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Soy miope. Bueno, recordamos. Es una rana intelectual. ¿Se fijan que el 30% de mis dinosaurios son miopes? Todos están ciegos. Pues no sé, pero todos necesitan antihogos por alguna extraña razón. ¿Qué? ¿Quién sabe? Sí, resucité. Bueno, recordando como en el capítulo pasado, si se lo perdieron, ya saben, están las redes sociales. Y bueno, los capítulos, todo está en nuestros canales, aquí mencionados abajo. Y pues en mi caso fue mil maneras de morir, si ustedes lo quieren decir así. De hecho, en los comentarios lo dijeron bastante. Mil maneras de morir, según el Bride. Y pues sí, se me murieron como cuatro veces unos sapos. Yo me morí como tres veces. Se me murió mi Argos. Mi poderoso y preciosísimo Argos. Pues ni tan poderoso porque se murió. Lo dejé en pasivo. ¿Qué querías? No, pues es que aguantó un montón, ¿no? También. Pues sí, imagínate. Se murió dos veces de Bride. Y seguía sobreviviendo el Argentavis. Yo creo que lo seguían atacando todo ese tiempo, todo tanqueando y tanqueando. Defendiendo las cosas de Debra y no. Pues sí, murió. Esperando que su doño llegara. Esperando que su amo llegara y valió gorro. Ya vio que no llegué y dijo, ya, cámara. Y se murió. Muy bien. Entonces, ¿qué onda, Epsilon? ¿Hoy qué vamos a hacer? Dinos. ¡Híjole! La cosa, el día de hoy, está complicada, señores. Hoy más que nunca se requieren de sus poderosísimos likes. Ya saben que dejar su like en la parte de abajo es total y completamente gratuito. Su like tiene el poder de salvar la vida de un paquito y más de los miopes. Sobre todo salven a los paquitos miopes, por favor. O sea, si se muere el de Omega y el de Debra y no pasa nada. Pero que este pobrecito no se vaya a morir. Ya saben que su like tiene el poder de salvar a los paquitos, ¿no? Porque hoy nos vamos a... ¿Cómo se le puede decir? Hoy nos vamos a... ¿A lanzar al ruedo? A sumergir. Sí, más bien. Más bien, eso queda mejor. Hoy nos vamos a sumergir en terrenos peligrosos, ¿no? Porque vamos a irnos por el aceite esquivando una serie de megalodontes, medusas y... Pues, no sé qué más nos espere. Si nos sale un monstruo de lago NES, nos sale Godzilla. ¡Algo! Algo nos puede estar esperando en las profundidades del mar. Así que... Señores, mándenos todo su poder. Levanten las manos, por favor. Recenle a Goku para que todo... Ahí viene el megalodón alfa. Ahí viene el megalodón alfa. No puede ser. Tenemos que torearnos a eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... Retirada, retirada, retirada. Vámonos al puente. El puente va a ser el punto de partida. Y vamos a ver si podemos atraer hacia el puente al megalodón. Si se atrae hacia el puente, pues ya la hicimos porque... Lo podríamos... Sí. Lo podríamos matar desde aquí mientras él trata de destruir el puente o algo. Yo que sé. Yo que sé. Veo a un Omega salvaje nadando debajo de nosotros. ¿Ya viste Don Ranón? Por cierto, el nombre ganador fue este. Es Don Ranón el Zapito Fero. Digo, fue el nombre más bonito que encontré. Así que ni modo. Es el que se le queda. Y como ya les dijo Debray también abajo en la descripción están los respectivos canales. Es para que no se los vayan a perder. Omega no desperdices flechas. Son benditas. Son santas. En este capítulo van a ser santas y benditas. Sí, sí, sí. Poderosas. Las ocupamos para emergencias. Vénganse, ahora sí. Ahora, a partir de este punto es sin detenerse. Cada quien busca un campo, un banco de aceite. No se detengan por nada en el mundo. A menos de que ya estén completamente seguros de que no los está rodeando nadie. Ya cuando ustedes digan, ah, no hay medusas, no hay megalodontes, no hay nada. Ok, te bajas, picas del aceite y listo. Si no, pues vas a tener que rambeártela con la ballesta tratando de deshacerte de todo lo que esté alrededor. Oigan, no hay medusas. Uy, no hay medusas. Están abajo. Ahí hay cuatro abajo. Pues qué bueno que están abajo. Mientras no estén arriba, donde está el aceite, creo que todo. Yo ya encontré un banco de aceite. Ya encontré uno. ¿Ustedes qué? ¿Cómo van? Estoy buscando. A mí me está persiguiendo un alfa. Yo ya encontré un banco de aceite. Sí, pero me está persiguiendo un alfa. Entonces, pues da igual. Es como si no lo hubiese encontrado. Ahí está, pero no lo puedo agarrar. Es el blanco. ¡Muere, megalodón! Y lo peor de todo es que el megalodón alfa no lo puedes matar. No lo podemos matar. En serio, que si lo tratamos de matar con ballesta, olvídenlo. Ni piensen. Es más, no desperdicien... No desperdicien sus flechas con los megalodontes alfa. Con los megalodontes normales, sí, con las medusas. Me sigue, me sigue, me sigue. Con todo eso, pero a los alfas ni los pelen, porque ellos solamente es un desperdicio de flechas. Encontré dos bancos de aceite, de hecho. ¿Te estás peleando o no? Sí, yo encontré dos bancos de aceite, pero me tengo que deshacer de esos. Ah, de hecho, ahí va el omega. ¡Ay, fue por mi banco de aceite! Yo alejando a los megalodontes y él se fue por el banco de aceite. Bueno, bueno, bueno. A ver, yo lo distraigo a este que está aquí. ¡Trabajo en equipo, trabajo en equipo! Ya me torcí a uno, ya me torcí a uno. Me acabo de torcer a un megalodont y me están persiguiendo las... ¿Cómo se llaman? Las mantarrayas. Así que, bueno, mientras no te persigan, todo está tranquilo. Joder, me ahogo. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo, señorita Laura! ¡Me ahogo! Voy a la mitad. Ahí está. ¡Sali! Buena, buena, buena. ¿Cuánto lograste sacar de aceite? Creo que como 170. ¡Órale, ¿de aceite? 192. ¡Oops! ¡Está buenísimo, eh! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo, eso 192! Yo creo que de una vez lo voy a llevar. Creo que yo encontré también un banco de aceite. ¡Sí! A ver. Está medio rodeado. Pero atínale, bendigo, sapo. Ahí está. Nada, nada. Ya exponieron las medusas, eh. Sí. Sí, sí, ya me di cuenta de eso. Sí me percaté yo también de eso, mega. Nadie me persigue. Nadie me pela. Mira, yo bien preocupado de que me estén persiguiendo y nadie me pela. Vamos, vamos, vamos. De paso, es que ni siquiera me estoy bajeando del zapito. Voy corriendo. En serio, en serio. Ni siquiera me estoy bajeando del zapito. Así montado en el zapito estoy quitando el aceite. ¿El aceite? Sí, sí. Ya, ya quité. Y creo que sí me alcanzó a pegar a alguien, eh. Sí, el megalodón alfa. Uy, justo. Uy, no, no. ¿Qué estás haciendo, psilón? ¿Qué estás haciendo? No, no, no. Eso no debe ocurrir de nuevo. No, 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 no. Me llegó una medusa. No. ¿Otra vez de Brian? ¿Otra vez? ¿Dejabu? ¿Dejabu? No. Deja el episodio de ayer en el ayer. El episodio de ayer en el ayer. No, ya me mataron. Ya me mataron, eh. ¿En serio? Y es por eso que tienen que estar mirando a su alrededor cada segundo, así, cada ratito. Voltearme alrededor y no las vi a las medusas. Empecé a picar y en cuanto volteé otra, ya aparecieron, spawnearon. Es que es hacia arriba. Es hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. Todos lados. Todos lados. Me van a matar a mi... Sí, al bilsebufo, tenlo por seguro, eh. Y no sé dónde te moriste, sino pues iría por él, antes de que lo maten. Ok, yo voy a ver si puedo salvar al bilsebufo de Debrae. ¿Dónde dejo el aceite? ¿En la herrería? No, en el fabricador. Híjole, lo están matando, lo están matando. No, ya se lo torcieron. ¡Adiós! Adiós, bilsebufo. Lo siento tanto. Lo siento tanto. No, no, no. Ya ruego se empezó. Pero es que... O sea, lo mismo que cuando te mataron al otro teniendo al Baryonyx contigo. No es nada más mirar hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. En este caso es voltear hacia arriba, hacia abajo. Ahora te tienes que ir en el Baryonyx y si te lo matan ya es el colmo de los colmos. Va a ser Moisade eso, si pasa. Sí, lo malo es que en ese lugar donde el banco de aceite que estaba cazando este Debrae, ahora está... Sí, ahora tiene un resto de medusas por todos lados. Entonces va a estar complicado. Primero hay que atraerlas hacia otro lado y luego ya. Este megalodón me lo voy a torcer. ¿Por qué estás en mi casa, megalodón, eh? ¿Por qué? ¿Por qué megalodón? Yo lo puedo matar a lengüetazos. Es un megalodón normal. Es un megalodón normal. Este lo puedo matar a lengüetazos, creo. Nah, no bajó tanto como yo esperaba. ¿Sabías que la lengüita del sapito duerme? No, ¿a poco sí? Sí. Sí, sí, sí. Envenena. Esa sí no me la sé. Envenena y duerme a los dinosaurios. Nada más que es muy lenta. Casi que se muere antes de que lo duerman. Tiene que ser un dinosaurio con mucha vida, yo creo. Porque créeme que yo hasta ahorita no he podido dormir a ninguno con el sapito. A ver, ya que estoy aquí, de paso voy a dejar el aceite que recogí. ¿Tú cuánto aceite dices que sacaste, Omega? 198. Yo no saqué tanto. Yo saqué 110. ¿Las están atrayendo para otro lado o las medusas? Sí, yo las estoy atrayendo. Ya vi que están como alejándose. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Voy a dejar el aceite aquí en la... Aquí en la... Pues voy a dejarlo aquí. No, ya voy a dejar haciendo la gasolina, eh. ¡Dame más gasolina! A ver, dejamos esto por acá. Esto por acá. Lo que se necesita para hacer la gasolina es aceite y... Y piel. Aceite y piel. Lo bueno es que la piel nos sobra, pero... Por toneladas, así que de eso no hay bronca. Agarramos 400 de piel. Los ponemos aquí en la forja junto con el aceite. Aquí. Perfecto. Ya con eso. Con eso de... ¡Eh! ¡Se me trabó el juego! ¿Qué pasó? Bueno, señores, pues esta cosa se trabó, pero ya la eché a andar otra vez. Así que esperemos. Híjole, imagínense que se me llegue a trabar, pero estando adentro del agua. Te mueres. Sí, pues me muero. Obvio, me muero. O sea, me llega a pasar eso debajo del agua y olvídate, ya no la conté. Aunque no sé... No sé si te pueden bajar vida mientras estás en... Mientras estás desconectado, eh. Ya se murió. Otra vez. Sí, seguramente. No, no, no. No me morí. No, espérate. Espérate tantito. Baje otros 318 ya. Híjole, se está trabando otra vez. Te trabes, cosa. ¿Pero por qué? Ahora, ¿cómo por qué se le está hinchando de trabarse al aire? No entiendo. Bueno, mientras no se trabe, mientras estoy debajo del agua, creo que todo está bien. Voy a ir a buscar otro banco de aceite, a ver si... Si alcanzo a... Ah, ya está. Ah, pues está el banco de aceite donde mataron a... Ah, sí. De hecho, estoy alejando a las medusas. Ese banco, ahí sigue. Vamos a ver si le podemos atinar a esa medusa. Zumbelé. Adiós. ¡Sígame! ¡Sígame, doña medusa! ¡Sígame! ¿De veras no me va a seguir, doña medusa? Bueno, está bien. Que conste... Que conste que usted se puso rejega, doña medusa. Me voy a echar el megalodón. ¿Cuál es que este sitio donde mataron a Debray? Está peligroso. Ya se llenó de... Como hubo carne fresca, se derramó sangre y todo, pues ya está rodeado por megalodontes y la brigada. ¡Híjole, me ahogo! ¡Híjole, me ahogo! Ahí va. Hay que hacer una estrategia para quitar a todos los que están ahí. Sí, yo estoy matando a los megalodontes. Voy a matar a los que... A los que me alcancen las flechas, a ver si... ¡Híjole! Si puedo alejarlos del banco. El banco de aceite. Este megalodón. ¡Híjole! Se quedó un flechazo. Y justo se liberó cuando... ¡Híjole! ¡Ahí estás! ¡Pelaste, gallo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uh, uh, uh, uh! Yo saqué todo. Yo me siento todo un cazador. ¿De qué? ¿Del aceite? Sí. ¡Ah, sí! ¿Abusaste de mi confianza? Mientras yo... Tenía que trabajar. Mientras yo distraía los... Ese es el chiste. Mientras destraigo yo a los depredadores, llega el Omega y... Saco una buena cantidad de aceite. A ver, yo voy a ir por este que está aquí abajo. A ver si no me tuercen porque hay medusas arriba, ahí medusas abajo, ahí medusas por... A ver, a ver, a ver. Medusas everywhere. So, vámonos. Perfecto. Uy, y casi me alcanzaba. Nada, no es cierto. Estoy lejos. Estoy lejos de las medusas. Falsa alarma, señores. No, 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 no. Vamos. ¡Oh, su mecha! No me digas que ya te pescaron, Omega también. No, lo que pasa es que estaba subiendo, pero no me fijé lo que había arriba y arriba pasé. Haz de cuenta que les movía hasta las aletitas. ¿A las medusas? Sí. Hasta se me vieron las aletitas, las cortinitas en la cámara. ¿Ibas subiendo a ciegas? ¿Ibas subiendo a ciegas? Sí. A ver, yo voy a traer aquí un grupo de medusas. Síganme, miren. Zapito fresco, medusas. Zapito fresco. Síganlo, miren. Ricote. Ricote. ¿Serán francesas las medusas? Porque si son francesas, a lo mejor les gustan las ancas de ranita. A ver, ahí viene un megalodón. El megalodón es el que va a valer porque si no es uno, es otro. Eso, delfines. Ayúdenme. Ah, caray. Quiero agarrar. No me dejan, desgraciadas medusas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, megalodón? No sé dónde estará el megalodón, pero las medusas ahí vienen. Las medusas ahí vienen, a la costa. Mira las... Ah, caray, ahí viene todo. Ahí viene. Mira las babosas, las medusas. Babosotas. Eso, lléguenle. Eso, lléguenle. Hasta... ¡Ay! Se regresan, ¿de veras? ¿Qué no se supone que deberían quedarse en la costa? ¿Me van a atacar o qué? ¿Me van a atacar? ¿A dónde van, medusas? So, una menos. Una candelaria menos. ¿O cómo? Te la cantas, ¿no? Ah, sí. ¿Qué dije el otro día? Una candelaria menos. Una calandria menos. Sí, no, no. Candelaria no, porque luego va a decir alguien ¡Epsilon! Mi mamá se llama candelaria. No, no, no. Calandria. Calandria. Luego va a salir otro que va a decir ¡Ey, yo tengo una calandria, Epsilon! Eh, miren, me las estoy cazando a las medusas, ¿eh? Me las estoy cazando a las medusas. ¿Y mi armadura y todas mis cosas, qué pasó? ¿Cómo puede ser? Ah, la armadura creo que se queda en el cuerpo. ¿Y el cuerpo? Ya sabes dónde quedó. ¿Marchó? Eh, no, no, no. Si te destruyeron el cuerpo, se queda en la mochilita. Pues así que ahorita entré. Chequé en la mochila y no había nada. ¿Entonces no era tu mochila? ¿La mochilita? ¿Entonces no era tu mochilita? Sí, sí era. ¿Estás seguro? Sí, vamos. Segurista. Llegué a donde estaba. Ah, caray. Uy, uy, uy. Tengo que estar vigilado. ¿Se fijan cómo tengo que estar vigilando 365 días de la semana? O sea, cada dos segundos tengo que estar volteándome alrededor para que no... ¿No ocurra una desgracia? Sí, no, no quiero que ocurra una desgracia aquí. No quiero aplicar la de braicinia aquí. Valió gorro. La próxima vez que nos maten vamos a decir hiciste un debray. ¿Pueden creer que llevo 400 intentos tratando de agarrar esta piedrita de aceite y solo le sacaron 20? Ahora sí, ya me cargó. Me cargó, me cargó. Me cargó ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la orilla, en la orilla. No, estoy lejos. Ya me cargó. Desapareció mi bilsebufo. Así como lo oyen. Te bajaste de él. Por más que le dije... ¿Y ustedes escucharon, amigos míos? No, de hecho... Bueno, sí. Lo escucharon en el capítulo de Omega y de Debrai porque en el mío pues tuve que cortar esa parte. Pero claramente le dije a Omega no te bajes del bilsebufo. No te bajes de él. Sí, pero ¿qué prefieres? ¿Eso o morirte? Saca, saca, saca. A ver... ¡Eso! Ya rompí la piedrita de aceite. Perfecto. Ya tengo otra piedrita, ma. Otra piedrita de aceite, ma. Vamos por la que sigue. Vamos por la que sigue. No, pero primero hay que subir a respirar porque si no... ¡Vale gorro! ¡Vale gorro! ¿Es que sabes por qué se murió? Bueno, ¿por qué me morí? Porque justo cuando me bajé del bilsebufo se regresó todo y se regresó el bilsebufo y yo me quedé ahí abajo. ¿Se buggeó? Ahí es donde valió gorro. El error estuvo en bajarte del bilsebufo. ¡Ay, ay, ay! ¡Alfa, alfa! ¡Alfa, alfa! ¡Alfa, alfa! Volteé y vi la cabezota del alba a un lado. ¡Muere, megalodón! ¡Eso, uno en la carota! No, no, no. Yo me los voy toreando aquí a todos. ¡Tómela, cabezón! ¿Qué? ¿Ya? ¿Te rajaste, megalodón? ¡Cobarde! 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 ¡Lo maté! ¡Lo perseguí hasta su casa! Yo sigo toreándome a las medusas para agarrar un banquito de aceite. Está bien, está bien, está bien. Preferible sobrevivir que... Preferible estarlos bailando así que... Y ya, valió. Aguantó bastante, ¿eh? Estuvo esperando a su amo bastante tiempo. Pues es que se fue a pelear. Estaba peleando. No, y ahora me agarraron al Baryonyx. No, no manches. ¡Ah, se los echó! ¿Dónde estás, dónde estás, Omega? ¿Quién? ¿Las medusas? Sí. ¿Estás en problemas o ya no? Sí. ¡Híjole! ¿Dónde estás? Dime, dime en qué costa estabas. Está en la orilla, en la orilla. De hecho, en la orilla se ven los números. ¡Oh! Entonces, ¿no era ahí, Omega? No, ya se murió. Ya se murió. ¡Ah! No puede ser. Adiós, Baryonyx. Adiós, todo. Todo acaba de morir. ¿Por qué, diositos de Ark? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos hacen esto? Solamente falta una cosa, diositos de Ark. Que no me dejen agarrar esta piedrita de aceite. Eso es lo único que falta para que... Para que digas, qué mala suerte. Mataron al zapito de Debrae. Mataron al Baryonyx de Omega. Y... ¡Oye, Epsilon! No pudo agarrar esa piedrita de aceite. ¡Qué mala suerte, en serio! ¡No! Me persigue, seguramente. Ahora me van a matar a mí. ¡Oh! Sube, sube, sube. Sube, 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 sapo. Sube, sube, sapo. Ya te mataron, de veras. Sí. Sí, ya lo ponían nada más. Es que no se andan con cuidado, muchachos. No se andan con cuidado. No se saben mover con cautela. No se saben mover con Nutella. Tan rica la Nutella. Sabe a Dubalín. Ah, esa piedrita de aceite va a ser una piedra en el zapato. Iba a decir una piedra en el trasero, pero no. Creo que no. Creo que así no se dice. ¿Qué cosas? Sapito, has sobrevivido hasta ahorita. Por favor, no te mueras. Es lo único que yo te pido. No te mueras en este capítulo, por lo menos. Si te quieres morir en cuatro o cinco capítulos adelante. Cuando ya no te ocupe. Ok, muérete. Pero ahorita no. Epsilon ya está oscureciendo. Ya está empezando a caer el solicito, entonces. Sí, sí, sí. ¡Oh, oh! Acabo de ver algo. Creo que estoy entrando a terreno peligroso. Sí, vi una cosa grandota. A ver, me voy a sumergir. Me la voy a rambear. ¿Por qué? Porque mis suscriptores se merecen ver. Veanlo. No manches, es un monstruo del lago Ness. ¿En serio? ¿Seré más rápido que él? Por favor, dime que sí. ¡Uy! Creo que, creo que muy apenas, ¿eh? Nah, sí, soy mucho más rápido que él. Eso te pasa por grandote. Pero sí, es un monstruo del lago Ness, en serio. Está grandísimo. Quiero tamear uno de esos. Quiero tamear uno de esos, pero... Se está haciendo de... No, ya no veo nada. Ya no veo nada, ya. Ya no veo nada. Ya ni siquiera... No, ya no se ve nada abajo del agua. Acabo de ser iluminado por los dioses de Ark. Ahí voy. Y me dijeron, Epsilon, es momento de que cambies tu vida. Es hora de que subas al siguiente nivel de la cadena alimenticia. Así que vamos a ocupar un poquito de gasolina. Un poquito de gasolina. La vamos a poner por acá. Perfecto. No, hombre. Qué chulada, ¿eh? Esto... Esto va a quedar. Vamos para acá. A ver dónde tengo guardada la... Aquí está. Me llevo esto. Tu margarita, quién sabe quién se echó de braeando a violenta. Soy un loco. No, es que ahora sí me van a hacer... Oye, estoy por guachar qué tan útil es un arpón a comparación de una ballesta. Yo digo que por lógica llevar un arpón tiene que servir más que llevar una ballesta, ¿no? ¿Me apoyan? Nada más si el arponzote. De nada. Creo que le falta color. Como que le falta color a esto del arpón. Vamos a agarrar. Colorcito, colorcito. Color, color, color. Bien, perfecto. Ahora vamos a ponerle algo de color negro por acá. En la culata, en la cinta esta. Aquí. Perfecto. Ahora vamos a ponerle un poco de... Vamos a ponerle un poco de rojo por acá. Perfecto. Y ahora un poco de verde por este lado. O azul. O negro. Nada de verde. Me gusta. Me gusta. Ahí está. Está tuneada al puro estilo Epsiliano. Para que... Para que no digan de quién... Es mía. Es hora de probar con las amigas mantarrayas. Qué tan chido es. ¡Es ese pescadote! ¡Ay, hijo de su madre! Arpón. ¡Ay, no le di! ¿Qué pasó? No me falles, arpón. ¡Joder, sube, 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 sube! Sí, sí baja. Sí, sí baja. Joder, tiene hambre mi zapito. Necesito darle de tragar. Urgentemente. ¿Dónde está el cadáver de la otra medusa? De la otra medusa. ¡Dios, necio que medusa! ¡No es medusa! Mantarraya. Pescado, pescado, pescado. Perfecto. ¡Uy! Acabo de ver algo bien sabroso. Acabo de ver algo bien sabroso, señores. Se suspende. Se suspenden las pruebas con el arpón. ¿Por qué? Porque acabo de ver una luz roja. Acabo de ver una red light por aquí. ¡Híjole, qué bonita red light! Espero que tenga algo. Y ahorita tiene un... Tiene un arpón, ¿no? ¡Órale, qué es esto! ¡No manches! ¡No manches! ¡No, no, 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 no. ¡Zapito! ¡Piriripi, piriripi! Creo que me hice... Miren, no les voy a decir qué me salió. Solamente les voy a decir qué hice el arpón justo a tiempo. O sea, justo cuando lo iba a necesitar, como si ya estuviera sincronizado esto, como si ya estuviera planeado que iba a aparecer esa cosa roja y me iba a salir justo lo que me acaba de salir. ¿Saben qué es? ¿Qué es? ¿Se acuerdan qué me encontré hace ratito que entré a las profundidades del map? ¿Qué les dije que me había encontrado? ¿El lago Ness? Así es, pues me acaba de salir su montura. ¡Ay, megalodontes! Justo lo que quería para hacer mis pruebas, 185. Pues sí, el arpón baja a 185. Digo, no es la gran cosa, pero... ¿Se están peleando entre ellos? Ah, no. Están unidos para matar a una tortuguita. Lo malo es que cuesta mucho hacer los virotes. Cuesta mucho hacerlos y no bajan tanto como yo quisiera, ¿saben? Digo, para lo que cuestan yo esperaría que bajaran más. ¿Tú qué traes? El diente de megalodón. ¿Y tú me vas a regresar mis virototes o no? Sapito, piriripi. Piriripi, piriripi. Méndigo, sapo, ayúdame que me voy a ahogar, caray. Me estoy ahogando y el sapo no me salva. Me voy a morir. Señores, me voy a morir porque me estoy ahogando. ¡Y me ahogué! ¡Y me rompieron los huesos! Y me quedé flotando en medio de la inmensidad. Lo bueno es que no son carnívoras esas cosas. Es que me bajé del sapo para ver si se podían recuperar los virotes. Y no, resulta ser que no. No, si es que no alcancé a salir del agua. Y el méndigo sapo se quedó defendiendo. Me digo, se agradece, sapito, que me defiendas. Míralo, y ahí sigue. Ahí sigue el sapo. Dándoles la vuelta. O sea, que acá que tú digas, el sapo dice, oh, mi amo, lo voy a salvar. ¿No? ¿Le vale? ¿Le vale? ¿Le vale un cacahuate? ¿Ahora dónde está mi cadáver? ¿Cómo puede el cadáver de Epsilon siendo tan fornido y poderoso? ¡Oye, ya, 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 ya! ¿Desaparecer así de la nada? Ah, que ya llegaron a atacarme otra vez las mendigas. Mantarrayas. ¡Sálganse, cosas! Me van a volver a matar seguramente ¡Sapo! ¡Ven pa' acá, caray! Estoy hablando ¡Sapo! ¡Sapo, ven! ¡Que me matan! ¡Me van a matar otra vez, sapo! ¡Ven, digo, sapo! Ahora, lo malo es que lo dejé en pasivo Y seguramente ya lo están matando Pero nada, que no se arregle con un bario Y yo todo nada más por no querer sacar el bariones Digo, me lo quería ahorrar Pero no, en vista De que el sapito no me respalda Voy a tener que ir con la artillería pesada A mí lo único que me preocupa Es que no aparece Mi cadáver, no lo veo ¡Qué largo de aquí cosas! ¡Fuera! ¡Dejen al sapito en paz! ¡Caray! Eso así me gusta Ahora ven pa' acá, sapito Sigue al barionix Sigue a papito barionix ¡Anda, anda, anda! Y ya lo iban a matar, ¿eh? Ya iban a matar al sapo Así se quedó como a... Un octavo de vida de que lo mataran Y ahora la pregunta del millón de dólares ¿Dónde está mi desgraciado cadáver? No puede ser, ¿en serio? Mi cadáver... Venga a la casa Y enfrente de la casa hay un barionix Bueno, hombre Agárralo Agárralo para que tengas dos No, 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 no No veo lo malo Lo dices como si eso fuera algo malo Yo creo que estoy a punto De hacer lo que... Lo que posiblemente Se convertirá en la mayor estupidez De toda la historia De esta serie Voy a bajar a las profundidades del mar Y voy a tratar de tamear al monstruo del lago Nest ¿Alguna vez habían escuchado esa... Semejante proeza? No, no, no Nadie se ha atrevido jamás A tamear al monstruo del lago Nest Ah, ya vi dónde Creo que ya ubiqué la zona donde estaba Espero que siga en el mismo lugar Lo malo de esa cosa es que solamente habita en las profundidades Si te elevas lo suficiente Él se empieza... Se empieza a hundir otra vez Se empieza a hundir ¡Oh, y hay dos! ¡Oh, y hay dos! Uno lo voy a matar y el otro lo voy a... Lo voy a tamear Por fin voy a estrenar al Tericino ¿Montándolo? Montándolo, a ver Tremendos garrazos que mete La Netflix Atínale, atínale Eso es Atínale No, ya, elévate Elévate Me ahogo, me ahogo Me ahogo, me ahogo Señorita Laura Me voy a ahogar Lo sé, amigos Lo sé Es una locura tremenda Pero... Pero si no lo intento yo Después podría arrepentirme de no haberlo intentado Creo que está a punto de dormirse Porque está huyendo de mí Ahí está Cuando empieza a huir es porque ya se va a dormir, ¿no? Sí Y pone... ¡Oh, chico! Aguas Duérmete Duérmete Mientras yo me elevo A ver, a ver No, saben que empiezo a sospechar que esa cosa tiene tanta... Inconciencia 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 como un brontosaurio Ahora se fue demasiado profundo Laura se fue Laura no está Oh, 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 oh Vengan, desgraciadas Vengan Me encontré Oigan, no manchen Me pasé de lanza Me pasé de lanza Me pasé de lanza Ahí está Pero ¿saben qué vi? No, no, pero ¿saben qué vi? Vi un pez pescador De veras, les los prometo Vi un pez pescador ¿Sí saben cuál es el pez pescador? No, la Netflix, no Es un pez todo feo Con unos colmillos todos raros Y tiene una antenita Que es una linternita Ajá, es una linternita Ah, sí Andados muy retirados, pues, eh Muy profundo Sí, porque esos deben de estar muy profundos Bueno, en la vida real están muy profundos Sí, están ya en la zona del mar Donde se supone que ya no hay visibilidad Por eso tiene una linternita Oh, no manches Bien, aceite Bien, 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 bien Calamar gigante Calamar gigante Calamar gigante Ánguila eléctrica Ánguila eléctrica No, ya estoy Ya estoy explorando Territorios demasiado Dimes Peligrosos Sí, esto ya está demasiado loco, eh ¿Para pegar? Ajá Híjole ¡Ay! Me electrocutan Me electrocutan Me electrocutan Me electrocutan Me electrocutan ¡Y me muero! Sabía que me iba a arrepentir de esto ¡Ja, ja! Y se están violando ¡Ay! ¡Corre! Bueno, nada mejor dicho Uy, es que nadan rapidísimo estas cosas Las anguilas eléctricas nadan demasiado rápido ¿En qué vas? En el sapito Ah, pero el sapito también es rápido, ¿no? Sí, pero son rapidísimas Las anguilas me agarran Me alcanzaron Y me siguen persiguiendo ¡Oh! Y me siguen electrocutando ¡Nádale! ¡Nádale, sapo! ¡Ay! Sí, me libré, me libré, me libré ¡Me libré, me libré, me libré! ¡Nádale, sapito! No, así están canijas, ¿eh? No les recomiendo meterse con las anguilas eléctricas No se los recomiendo No, no, no Vénganse, vénganse Aquí está el pecesote Aquí está el pecesote ¿Cómo te llamas, pecesote? Se llama... ¡Ay! ¡Se enojó! ¡Se enojó el pecesote! Me le acerqué demasiado y se peinó ¡Está bien, señor! ¡Está bien, hombre! Lo voy a dejar tranquilo No se moleste tanto Ahí viene la anguila, ahí viene la anguila Plan B, agarrármela a lanzazos ¡Mmm! ¡Ja, la maté! ¡Vamos a! ¿Eh? ¿Creíste que porque iba sobre de un sapito? ¡No! No iba a poder escapar, ¿no? No, 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 no Tengo una lanza, mono Viene un megalodón a querérmela hacer de tos ¡Oh! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería, Epsilon! Gracias, Epsilon Pone que por la casa hay trudones Pero ya no los hay De repente salen Esos también salen mucho por el pantano ya ¿Viste? Sí, pero... Oigan, me encontré un dinosaurio todavía más grandote que el monstruo de Lagones Y me está persiguiendo ¡Y me está persiguiendo! ¡Y tiene una trompota! ¡No, no manches! ¡Tiene una trompota! ¡Uy! Ese sí da miedo, ¿eh? ¡Qué monstruo de Lagones! ¡Ni qué nada! Ese sí que da miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole, híjole! ¡No, no manches! ¡No voy a estar! ¡Ah! ¿Qué pasó, Debrae? No me digas que ya te mataron otra vez ¿Debrae? ¡Híjole! Sí, me estás matando ¿Pero quién? Oh, ya, ya la maté ¿Pero quién te estaba matando? ¿Medusa? Sí, una medusa ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez, Debrae? ¿De veras? ¿No aprende? Pero esta sí, la verdad Me agarró desprevenida ¿Y la otra la viste venir ¿Y la esperaste o cómo? Me agarró más desprevenida esta Ahora nos acabamos de enterar Que la otra la vio Y la esperó Y dijo Aquí estoy, mátame Todo estaba planeado Todo estaba fríamente calculado Por Debrae Que iba O sea, no se murió No crean que fue accidente ¡No! Así lo planeó Debrae ¿Que van a tamear pajaritos Pajaritos rateros? Rateros Omega quiere tamear un pájaro ratero Yo me uno Yo me uno Yo también quiero un pajarito ratero Tal vez me anime a tamearlo en el agua ¡Ahí está! Lo pesqué Justo donde era ¿Sí? Sí ¿Ya lo estás tamiendo? ¡No manches! ¡Se murió! ¡No manches! ¡Se largó! Se supone que me estás viendo a mí Supongo que no sabe a dónde No, no manches Se mueren con los plechones ¿Dónde estaba? ¿Y el de Debrae? Se supone que estaba ahí Aquí estaba Pero ya no está ¡No manches! Déjale poco que me siga a mí ¡Ah, órale! Le puedo dar que case ¡Uh! ¡Se murió! ¿Deta? Se ahogó ¡Ah! ¡Ah, qué triste! ¿Me ayuda a conseguir uno? Mira, acá hay uno Pero si yo lo veo afuera Yo estoy tratando de dormirlo Poco a poquito Yo lo veo afuera Yo no entiendo por qué eso De trolearme Mira ¡Ah, lo dormí! ¡Lo dormí! ¡Baryonyx, ven! ¡Corre! ¡Tú tienes el pescado! ¡Córrele, Baryony! ¡Baryonyx! ¡Pero mueve ese traserito! ¡Córrele! Ya quedó Ya quedó Mi Htjornis 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 Cazar Oh, cazar Cazar y recuperar Muy bien, señores Pues hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Esperamos que les haya gustado Si les gustó, ya saben Dejar su like Es apoyo para que continúe la serie Hasta que lleguemos al final De los finales ¿Cuándo va a ser el final de los finales? Pues ustedes lo decidirán Prácticamente Cuando es el final De los finales Y vemos que la serie Tiene muchísimo apoyo No solamente van a ver esta temporada Sino que Después habrá una segunda temporada En una tierra diferente Ya no va a ser aquí en las islas Y vamos a estar cambiando De lugares Con cosas más peligrosas Con más muertes de Debrae Más muertes de Omega Más muertes de su servilleta Para que no se las vayan a perder Por el día de hoy nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Soy un cholo! ¡Soy cholo! No te metas conmigo Por favor No me hacen No me hacen Ni cosquillas Ni cosquillas Ven nomás Lo que me tiran un plomazo Yo ya les lancé 400